¿Por qué es frío nuestro mar? Fue justamente Humboldt quien observó que grandes masas de agua helada provenientes del polo son las que causan que nuestro mar tenga esa temperatura. Alexander von Humboldt nació en 1769, fue un explorador. Viajero romántico, un hombre moderno, un hombre que hace su biografía, su propia obra de arte. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Este lunes a las 10 de la noche por TV Perú. Somos todos.